La tecnología en la provincia de San Luis, que para nosotros es algo muy importante en estos tiempos. En mi caso como intendente digo porque por ahí los intendentes hacemos plazas, hacemos pavimentos, iluminamos. Pero bueno, hoy la actualidad nos lleva a incursionar de alguna manera en nuevos temas que tienen que ir en este caso para nuestro entender de la tecnología. Y bueno, ustedes son pioneros en este tema. Muchísimos años, me comentaban que llevan más de 18, 20 años trabajando en algo que va cambiando de manera permanente. Y para nosotros es un honor poder tomar estos conocimientos que ustedes son pioneros en el país de esto. ¿Puntualmente qué tema le interesa para poder llevarlo a la práctica allí en Chile? Y lo que tiene que ver la digitalización, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Bueno, es un camino enorme, el que ustedes han transitado. Para nosotros es comenzar, estamos incursionando recién, pero bueno, la idea es poder empezar. Empezar y que sea una política de Estado que siga hacia el futuro, hacia lo que viene. Pero bueno, el primer paso hay que darlo. Y ustedes en esto, la verdad que lo poco que hemos podido charlar es muchísimo. Con el gobernador también, hace unos años atrás, que nos recibió, estuvimos con algunos intendentes de la Federación Argentina de Municipios, con Verónica Magario y algunos intendentes del Conurbano de la provincia de Buenos Aires. Fuimos a visitar la réplica de la Casa de Tucumán, algo que también, bellísimo. Y estuve también en Potrero, porque ustedes tienen un carnaval que lo realizaban ahí y un carnaval que lo ha importado, ¿no? Nosotros tenemos un carnaval que es uno de los mejores de la región, que es innato, se trabaja prácticamente todo el año, participan más de 2.000 personas. Y bueno, eso nos llevó a que queríamos traerlo también para acá, para San Luis, para ponerlo a disposición de ustedes, que es algo, una fiesta cultural, ¿no? Nace en el pueblo. Estuvimos también ahí visitando ese distrito. Y bueno, la idea es poder seguir avanzando en esto que nos hemos propuesto, ¿no? Gracias a la colaboración y a todo lo que nos han brindado, en este caso Eduardo, en recibirnos y ponernos su conocimiento a disposición de lo que nosotros queremos hacer en el municipio de Chimbas, en la provincia de San Juan.